La Nicaragua que yo deseo es que sea libre de toda violencia y que respetemos las opiniones de los demás, aún así no sea como nosotros deseamos que opinemos. La Nicaragua que yo deseo es una Nicaragua donde haya tolerancia, donde todos y todas podamos expresar lo que pensamos, lo que queramos, sin necesidad de tener miedo, de tener temor. Una Nicaragua libre de dictadura, libre de represión, donde todos tengamos derecho a expresar nuestros pensamientos, a disentir, a no ser perseguidos por tener un pensamiento diferente. Queremos una Nicaragua libre, una Nicaragua donde no haya represión, donde la educación sea mejor para nuestros hijos.